Buenos días, vuelo de Venezuela. Aquí estamos congregados en la avenida Los Próceres, en Fuerte Tiuna. Estoy acompañado por todos mis compañeros de armas, por el almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, por todo el Estado Mayor Superior, ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también, bueno, se han venido para acá todo el gran equipo de la gran misión Negro Primero, la gran misión que creó nuestro comandante Hugo Chávez, que activó nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada en el año 2013, y que ha venido cabalgando sobre las dificultades, pero siempre llevando soluciones estructurales, coyunturales, a todo el sistema de defensa nacional, donde hemos puesto énfasis precisamente en el bienestar social de nuestro pueblo militar, donde hemos puesto también bastante esfuerzo en el sistema educativo, donde hemos colocado bastante esfuerzo en la elevación de la presto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el equipamiento, en el mantenimiento, en la infraestructura de cuarteles, hospitales, centros educativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha sido un gran esfuerzo lo que hemos venido haciendo desde su activación, pero hemos decidido, a vida cuenta los estragos y los embates que ha causado la guerra económica, la perversa guerra económica que subguiace allí los intereses políticos mezquinos, la guerra económica que es dirigida desde centros imperiales para poner de rodillas, quebrar el espíritu nacional, el espíritu del pueblo, la cohesión del espíritu del pueblo. A vida cuenta la situación en que estamos y que estamos enfrentando todos los días el presidente a la cabeza, el presidente Nicolás Maduro, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, como administrador de la hacienda pública, colocándose al frente para proteger al pueblo de Venezuela. Nosotros, humildemente desde aquí, desde el sector defensa, estamos haciendo lo propio y cumpliendo también sus instrucciones. Porque está remetida contra Venezuela, contra su soberanía, contra su integridad. Bueno, agarró niveles de agresividad bastante importantes a partir de noviembre, diciembre, y bueno, de diciembre a enero un despegue brutal, salvaje de todos los precios. Artículos que alcanzaron hasta un mil por ciento, artículos del consumo diario, de la cesta básica de los venezolanos, hasta el mil por ciento. En virtud de ello, bueno, hemos estado diseñando ya desde principios de años un plan especial para el pueblo militar también, que no excluye al pueblo nacional, al pueblo no uniformado, no lo excluye. siempre en cada jornada, siempre en cada actividad social que adelanta la Fuerza Armada, la gran misión negro primero, siempre está allí el pueblo de a pie, el pueblo nacional, acompañando a la Fuerza Armada en perfecta unión cívico-militar. Así que es un plan integrador. No somos mezquinos. En la Fuerza Armada aprendimos que esos hospitales militares no son solamente para nosotros los militares. Con todo su potencial, toda la mística médica que existe, profesional que existe en nuestros hospitales militares, está puesta al servicio del pueblo de Venezuela. Del pueblo de Venezuela. Así lo hizo Hugo Chávez, y lo ha continuado nuestro presidente Nicolás Maduro. Y, bueno, la Fuerza Armada ha venido cumpliendo, cumpliendo sus tareas constitucionales. Hemos venido trabajando a través del Comando Estratégico Operacional en todas esas amenazas en distintas dimensiones del ejercicio que hicimos, el ejercicio Independencia 2018 de la crítica que se hizo. Hemos venido avanzando en la elevación de nuestro apresto operacional, en la cohesión, en la unión cívico-militar. La milicia bolivariana está haciendo un trabajo especial, muy especial, para conformar unidades de acción rápida, la milicia de acción rápida, entrenada por los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comando Estratégico ha venido preparando, luchando contra el contrabando de extracción, que es parte de la guerra económica, ha venido luchando contra la extracción del cono monetario a través de la frontera con Colombia. que perversidad, que perversidad, que daño le hacen a Venezuela, que daño le hacen al pueblo de Venezuela. La lucha que tienen contra el contrabando de combustible, que todos se lo llevan para allá, de alimentos. Y bueno, y en paralelo, Comando Estratégico ha venido ya trabajando en sintonía y armonía como siempre con el Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de la operación república, para proteger al electorado venezolano. Le digo al pueblo de Venezuela, le digo desde aquí, al pueblo de Venezuela, siéntanse seguros de ir a ejercer en plena libertad su derecho al sufragio, su derecho político a ir a expresar su voluntad en las urnas, así como se hace en un país civilizado. Se hace en un país civilizado. No es a través de golpes de Estado, no es a través de la violencia política, no es matándolos unos a los otros, no es así, no es así, no es tratando de infiltrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de minar su cohesión, su unidad, su conciencia revolucionaria, nacionalista, profundamente patriótica, no es así, dividiéndonos como vamos nosotros a salir de las dificultades. Tenemos que unirnos todos y parte de la unidad, parte de esa unidad surge precisamente de la voluntad nacional de salir de las dificultades por la vía pacífica, constitucional, democrática, electoral, a través del diálogo político, que son los reiterados llamados, los reiterados llamados que hemos venido escuchando de la misma voz del comandante en jefe presidente de la república. El diálogo político, el entendimiento, la tolerancia, nos agrada mucho aquí a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos agrada mucho que estemos invitando a organismos multilaterales para acompañar, para observar el proceso electoral que tanto tiene que enseñarle al mundo de su pulcritud, del proceso auditable que conlleva nuestro sistema electoral. Estamos profundamente orgullosos, nosotros los venezolanos del sistema electoral que tenemos y más orgullosos nos sentimos nosotros los soldados y soldadas de la patria de acompañar a ese sistema electoral para contribuir, para cooperar, para que ese día cuando está fijada ya una fecha de elecciones presidenciales, bueno, eso sea una explosión popular de alegría, de expresión y a la final, bueno, como en democracia, aceptar los resultados, aceptar dignamente y dalgamente los resultados propiciados por el Consejo Nacional Electoral. Así pues que estamos muy contentos, muy contentos del escenario nacional salvando las dificultades, salvando las dificultades, salvando las amenazas de división en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, este fin de semana fue una locura, fue una locura a través de las redes sociales, haciendo ver que nos estamos peleando los integrantes del Estado Mayor Superior mandando mensajes subliminales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no la divide nadie, no la divide absolutamente nadie, su fortaleza, su cohesión moral, su conciencia patriótica, nacional, democrática, y que a los desesperados yo les digo quédense tranquilos, aguanten allí, no lo van a lograr, no lo van a lograr, yo sigo insistiendo a esos factores que siguen llamando a golpes de Estado, que me siguen haciendo llamados a mí en lo personal como Ministro de la Defensa, que siguen haciendo llamados a los integrantes de la Fuerza Armada en todos sus niveles para tomar partido, Dios nos libre, Dios nos libre de una guerra civil, y estoy en completo desacuerdo en esos golpes de Estado, sobre todo con participación militar, eso ya no tiene cabida en este siglo, tenemos que entender los compatriotas, compañeros, actores políticos de la vida nacional, tienen que comprenderlos, comprender este fenómeno, comprenderlo bien, los centros imperiales, Venezuela es otra Venezuela, no es la misma Venezuela, hay mucha conciencia aquí del papel que tiene que jugar cada quien, nosotros los soldados tenemos la conciencia segura cierta del papel histórico que estamos jugando en este momento de grandes dificultades, de grandes acechanzas por parte del imperio norteamericano, si quieren establecer un canal humanitario, comiencen por desbloquear económica y financieramente a Venezuela, por ahí es donde tienen que comenzar, porque para comprar nuestra materia prima, para procesarla aquí a través de la agroindustria, bueno, hay que hacer maromas, ¿por qué? porque se está persiguiendo, hay una persecución financiera, hay un bloqueo, hay una perturbación para que no le lleguen los suministros al pueblo de Venezuela, entonces, si quieren abrir, si quieren hablar del canal humanitario, el cual nosotros... Ahora nuevamente nos trasladamos a los profesores para escuchar a Padrino López. Y hoy comienza esta campaña, vamos a desplegar unidades de salud militar, vamos a hacer intervenciones quirúrgicas a la familia militar y también al pueblo de Venezuela, con nuestros hospitales móviles quirúrgicos, que aquí los vemos en esta avenida, ayudado, apoyado por todas las unidades de apoyo asistenciales de Seguros Horizonte, del ICFA, Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir, un abordaje importante en materia de salud, en el terreno y también en infraestructura para mejorar la calidad de nuestros quirófanos, de nuestros hospitales, nuestros ambulatorios, se han aprobado cinco billones de bolívares, director de salud de la Fuerza Armada, para mejorar, equipar con nuevo equipamiento, nuevo material tecnológico a los hospitales y además de eso, todo lo que tiene que ver con la salud preventiva, la salud preventiva. el otro aspecto que vamos a atacar o vamos a enfrentar es el tema de la alimentación, ya el presidente desde hace bastante tiempo viene subsidiando la alimentación en la Fuerza Armada a la tropa, debo anunciar que por instrucciones del mismo me ha pedido que ese subsidio se amplíe a los comedores de oficiales, de tropas profesionales, de todos nuestros cuarteles, bases aéreas, navales, cuarteles, fuertes militares, en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Además de eso, bueno, también ha dado instrucciones para aumentar la capacidad crediticia del Banco de la Fuerza Armada, ya este año, este año ya hemos otorgado 18 mil créditos de diversas naturalezas, 18 mil créditos donde se han distribuido un billón de bolívares a la familia militar para sus gastos, para sus inversiones, proyectos socioproductivos, etc. vivienda y préstamos personales. Entonces, alimentación, acceso a créditos, mejoramiento de la infraestructura, están en marcha ya 97 obras por el monto de 5 billones de bolívares también. es un plan especial, un plan especial que incorpora también al programa social de mi casa bien equipada para la familia militar. y en todos los aspectos de la gran misión negro primero vamos a estar accionando. Todos estos vehículos que ustedes están viendo aquí, todo este personal que están viendo detrás de mí, personal médico, paramédico, los funcionarios y el personal que integra todas las empresas militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del sector defensa, todos los sectores, al Ministerio de Alimentación, a quien agradezco también que se incorpora aquí, al Ministerio Interior de Justicia a través del SAIME, operativos integrales. Ya hoy sale esta columna de marcha por todo el territorio nacional. La primera parada la van a hacer en la base aérea Luis del Valle García, en Anzuategui, donde ya estamos en presencia. Está el Banco de la Fuerza Armada, están los integrantes, los doctores, haciendo el levantamiento de las necesidades médicas de salud para estar el jueves en el fuerte Paramaconi, en Maturín. Allá nos vemos y así sucesivamente, a través de un plan bien organizado, también bien equipado, bien equipado. Aquí estoy viendo utensilios de oficinas para las unidades militares, estoy viendo material de limpieza también para las unidades militares y por supuesto, esto atiende a un plan coyuntural, 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 porque nosotros estamos más que seguro, más que seguro que Venezuela va a retornar a la normalidad y para retornar a la normalidad tenemos que resolver primero lo político, lo político no es al revés, lo político a través de elecciones y en consecuencia lo económico para llevarle al pueblo los niveles de prosperidad, de felicidad que está pidiendo responsablemente, todos somos responsables aquí en Venezuela de llevarle, de devolverle al pueblo perturbado por la guerra económica con intereses políticos oscuros perturbados como están es responsabilidad de nosotros llevarle bienestar seguridad protección como lo ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro Moros así pues que queridos hermanos compañeros vamos a dar inicio a esta jornada la hemos llamado repito campaña nacional negro primero por la felicidad por el bienestar social de la familia militar así que todos toda esta columna de marcha que inicia hoy un recorrido por todo el territorio nacional a mi mando a llevarle felicidad bienestar social equipamiento dotación a las unidades de la fuerza armada y a llevar también en consecuencia elevación de la presto operacional esta columna de marcha campaña nacional negro primero avanzar escuchamos palabras del ministro del poder popular para la defensa vladimir padrino lópez dando la voz de avanzada de esta campaña de esta caravana que estará llevando salud protección seguridad y bienestar a toda la familia militar de la fuerza armada nacional bolivariana a través de la gran misión negro primero destacaba en su discurso cinco puntos principales el equipamiento que ya lo anunciaba a través de los diferentes hospitales militares que ofrecen servicio seguridad social a la familia de los componentes castrenses del estado venezolano además del pueblo de igual forma anunciaba diferentes otorgamientos de crédito para potenciar la capacidad técnica y logística de estas instalaciones también hacía referencia al plan república que estará trabajando con el consejo nacional electoral para otorgar toda la seguridad al pueblo venezolano en los próximos comicios presidenciales a realizarse el 20 de mayo en nuestro país por otra parte denunciaba la violación del espacio aéreo de nuestro país en el arcipiélago los monjes de mediante una aeronave Boeing perteneciente a la milicia de los Estados Unidos de América que tuvo destino en Bogotá Colombia por otra parte destacaba el sistema de protección creado por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros con respecto al carnet de la patria donde han sido asignados diferentes bonos para la protección de la familia militar del país es el despliegue que se realiza entonces en torno a este plan especial de seguridad y bienestar de la familia militar a través de la misión negro primero para otorgar todo tipo de protección al cuerpo castrense venezolano y al pueblo además que se beneficia de todos estos despliegues que se realizan a nivel nacional informaba el ministro de la defensa que la primera parada se estará realizando en el estado Anzuategui para posteriormente partir al estado Monagas y cumplir toda una jornada en cronograma de despliegue a nivel nacional el ministro de la defensa también informaba sobre todo este compromiso que tienen los cuerpos castrense y los diferentes componentes de la fuerza armada nacional bolivariana rechazaba todo intento de quebranto de la unidad de estos componentes además rechazaba los intentos de golpes de estado afirmaba que la fuerza armada nacional bolivariana se encuentra más firme y más unida que nunca al servicio del pueblo y de la revolución bolivariana esta es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la avenida los próceres y con ella vamos a estar devolviendo el contacto a los estudios adelante bien agradecemos a Truba López Grafe desde los próceres así es así inicia esta campaña nacional negro primero y su primera parada será en el oriente de nuestro país con distintos puntos que tocaba el ministro para la defensa entre ellos por supuesto la cita electoral que tienen todos los venezolanos y las venezolanas el próximo 20 de mayo por lo que escuchábamos también hace un rato que serán 20 millones 531 mil 539 personas quienes escogerán al presidente de la república mientras que 18 millones 923 mil 2049 participarán para elegir a los consejos legislativos así despedimos este primer recorrido por las regiones de nuestro país Romero y Belanda y nuestro intérprete de señas José Nicorrella se despiden en nombre de todo nuestro equipo invitándolos a seguir disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión feliz comienzo de semana